Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Soy María Clara Calle y les doy la bienvenida. Distintos países están en temporada de lluvias, pero unos padecen más que otros. Por primera vez, Perú nombró un ciclón y le puso la palabra quechua Yaku, que significa agua. Su inicio fue el 4 de marzo, cuando se empezó a ver lo que los meteorólogos llaman un sistema de baja presión inusual con características tropicales, que en otras palabras significa que no es un ciclón tropical como los que hay en el Atlántico Norte o en el Pacífico de México, ya que, por ejemplo, no se forma con una espiral cerrada. Como nos lo explicó Vladimir Arreaga, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, el segundo país afectado por Yaku. Básicamente acá en estas latitudes, las latitudes que están próximas a la línea ecuatorial, es muy complicado ver este tipo de sistemas. Sin embargo, se tiene algún registro, aproximadamente hace unos 40, 45 años atrás, existió una formación de un sistema de baja presión muy parecida frente a las costas de Perú. Pero entonces, ¿qué pasó para que Yaku se formara y Perú y Ecuador tuvieran un ciclón? La respuesta está en el océano y en la atmósfera. Por un lado, las condiciones atmosféricas tienen que ser favorables para que los vientos circulen de manera tal que el sistema no se rompa. Y esas condiciones las dio la zona de convergencia intertropical, pues los vientos cálidos del verano del hemisferio sur subieron y se acumularon en el trópico. Por otro lado, para que ocurra un ciclón, la temperatura superficial del mar tiene que ser mayor a 26 grados Celsius. Y frente a Ecuador y Perú, esta temperatura alcanzó hasta los 30 grados, según el INAM. Vladimir nos explicó por qué se calentó tanto el Pacífico Oriental. Para las costas de Sudamérica es usual que nosotros tengamos un transporte de vientos fríos provenientes de la corriente fría de Humboldt. Sin embargo, esa corriente de viento se ha visto debilitada y los vientos se han revertido y esto ha originado que tengamos un ingreso de masas de agua calientes. Por el océano Pacífico, también en los últimos meses ha ido viajando una onda cálida, una fosa cálida, que se traslada desde el Pacífico Occidental, pasa por el Pacífico Central hasta llegar al Pacífico Oriental. Y esto también ha sido uno de los principales factores que ha contribuido para tener este importante calentamiento. Así como el océano fue determinante en Yaku, también ocurrió lo mismo en África. El ciclón Freddy deja lluvias históricas en el sureste del continente. En Mozambique, en tan solo días, ha llovido más del doble del promedio de un mes. Y en Madagascar, la lluvia de una semana fue tres veces más de la mensual. El ciclón llegó desde las costas de Australia. Allí, el 6 de febrero, el Buró Meteorológico lo nombró Freddy. Luego, atravesó el Océano Índico y golpeó a Madagascar el 21 de febrero. Tres días después, tocó tierra por primera vez en Mozambique y siguió hacia Zimbabue. Luego, el ciclón se devolvió al mar y allí las aguas calientes le dieron un nuevo combustible, como ocurre normalmente con estos ciclones. Por eso, cuando volvió a golpear a Mozambique el 11 de marzo, era mucho más fuerte y con una categoría de ciclón tropical. Y un día siguiente, azotó a Malawi. Como vemos, Freddy ha estado durante más de un mes. Por eso, la Organización Meteorológica Mundial designó un comité experto para determinar si es el más duradero de toda la historia del planeta, como nos lo explicó José Daniel Pretelin. Se especula que Freddy pueda llegar a alcanzar o más bien batir un nuevo récord de duración. El récord anterior lo tenía el ciclón tropical John, el huracán Tifón John, que ocurrió en 1994, el cual duró 31 días, prácticamente un mes. En el caso de Freddy, esto ya se excedió. Ya van más de 31 días, incluso más de esta cantidad, en que Freddy ha estado activo. Entonces, van a revisar la Organización Meteorológica Mundial, va a revisar la duración desde el inicio, que fue el 6 de febrero, hasta la actualidad, que ya más bien son remanentes de Freddy, sobre Mozambique y sobre la parte sureste de África, cuánto tiempo realmente duró, pero es muy probable que rompa este récord de duración. Y no solamente el récord de duración, también se habla que Freddy puede romper otros récords a lo largo de su vida, que te comento, fue más de 30 días superando el Tifón John. Uno de ellos es la energía ciclónica acumulada. Este término nos habla básicamente de la intensidad y la duración de la tormenta, o del ciclón tropical. En este caso, Freddy, al ser un ciclón muy duro y que además presentó varios periodos de intensificación, llegando a alcanzar incluso la categoría 5 en la escala para medir estos ciclones, pues bueno, es muy probable que también rompa un récord de energía ciclónica acumulada. Esta energía de Freddy es tan fuerte que es igual a la del promedio de toda una temporada de huracanes en el Atlántico Norte, según la Organización Meteorológica Mundial. Y aunque los huracanes que afectan a Estados Unidos todavía no comienzan, sí hay fuertes lluvias, especialmente en la costa oeste, por donde está pasando un río atmosférico, como se llama al transporte de humedad, que es tan largo y tan estrecho que se asemeja a un río. ¿Cómo nos lo precisó José Daniel? Estos ríos atmosféricos no son ciclones tropicales, no están asociados a una circulación, más bien es un transporte larguísimo, como te comentaba, de miles de kilómetros de humedad desde una región, en este caso tropical, a unas regiones que no son necesariamente tropicales, que pueden ser subtropicales o en latitudes más altas o alejadas del trópico. Esto puede llevar más agua que incluso el río Mississippi, uno de los ríos más largos del mundo, que tiene una extensión de alrededor de 2.700 kilómetros, y particularmente el río atmosférico que está golpeando o que golpeó duramente a California, tiene una extensión que va desde Hawái hasta la costa de California, del centro norte de California, y puede tener una extensión de más de 4 kilómetros. Si bien Jacu, Freddy y el río atmosférico se producen casi a la vez, no tienen causas en común. De esta manera cerramos nuestro programa. Recuerden que lo pueden repetir en franz24.com. Nos vemos. ¡Gracias!